El caso del expresidente Funes, lo que se conoce hasta ahora, es que hay un proceso civil por presunción de enriquecimiento ilícito. Ahora, ¿él ha comparecido a este juicio? ¿Existe acaso alguna orden de captura para él? ¿Puede regresar mañana a El Salvador sin ser detenido a comparecer en este proceso? Esto lo resumo de esta forma. De momento no hay ninguna orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes. Ni existe ninguna acusación penal. Lo voy a intentar explicar, aunque es un caso muy complejo, de la manera más breve posible. Mauricio Funes enfrenta un juicio ordenado por la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito, pero un juicio civil que no tiene consecuencias penales. Cada presidente, al salir de su periodo, presenta un informe, y es este informe de cuentas, lo que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia detecta es que Mauricio Funes no puede justificar más de 300 mil dólares. Es decir, le dicen, usted se gastó todo lo que ingresaba como en su salario, a pesar de eso logró ahorrar 150 mil dólares y deshacerse de un préstamo de 200 mil dólares que tenía. El juicio que aún continúa, que está abierto, ese proceso por enriquecimiento ilícito, continúa, si no me equivoco, ahora en septiembre. Ahora, amparado en ese juicio, porque la Corte Suprema cuando abre ese proceso tiene que entregar a la Fiscalía una copia de su investigación. Amparado en eso, la Fiscalía ha abierto una serie de investigaciones. En esa dirección, en la dirección que la Corte le señalaba, y en otra dirección, que es una publicación que el periódico donde trabajo, el faro.net, hace una semana antes de que Funes salga de la presidencia, titulada El Presidente Funes, una cadena de favores y un spa, donde se le demuestra que Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé, un empresario de seguridad, parecía o funciona como una especie de facilitador del presidente en diferentes bienes inmuebles. ¿Qué investiga la Fiscalía? Porque la semana pasada se produjo una serie de allanamientos en viviendas que presuntamente son propiedad de este empresario que menciona Miguel Menéndez, apodado Mecafé, en las que entiendo vivía el presidente Funes en una de ellas y en otras, no sé si otros miembros de su familia. ¿Cuál es la presunción de la Fiscalía? El expresidente Funes dice, a través de su cuenta en Twitter, que le están requisando objetos personales y que el allanamiento no está relacionado con ninguna causa de tipo civil o penal. Sí, mira, hay que saber diferenciar dos cosas. En redes sociales la investigación se hizo bastante morbosa, porque para la gente entrar a la casa de un expresidente tan mediático como Mauricio Funes, pues la gente se fijó en detalles como un coche para bebés que parecía ser caro o como un busto de él mismo que estaba a la entrada de su casa junto con unas botas como bronceadas y unos puros etiquetados con su nombre que en teoría le habían regalado aquí en Nicaragua. Son de padrón, sí. Son de padrón, eso. Ahora, la investigación contra Mecafé es por lo siguiente. Mecafé es un empresario que fue funcionario del gobierno de Mauricio Funes, íntimo amigo de Mauricio Funes, tanto que hicieron, el faro lo demostró, más de una veintena de viajes privados, en avión privado con Mecafé. Funes revela en una entrevista que algunos de esos viajes Mecafé los pagaba y se niega a decir quién pagaba el resto, dónde iba Ada Michel Guzmán Sigüenza, mejor conocida como la Michi, que es la actual pareja de Mauricio con la que está en Nicaragua. Eran viajes de placer a Miami con este empresario, pero además de haber sido funcionario durante el gobierno Funes, Mecafé ganó concesiones por 22 millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Funes, algunas de ellas sin licitación, es decir, algunas de ellas otorgadas por casa presidencial de forma directa. Sobre eso que estás mencionando, no se ha abierto una causa específica sobre esas licitaciones o sobre las operaciones de este empresario al amparo, digamos, de la cobertura de gobierno. No, ese es el caso que la Fiscalía está investigando actualmente. Los allanamientos que realizaron en El Salvador mientras Funes iba y venía de Nicaragua, no entendemos ahora dónde está, no sabemos finalmente por qué han salido dos versiones, una que estaba de turismo, según te lo comentó. Bueno, aclaro que yo tuve un encuentro casual con él el sábado de la semana pasada en el supermercado, conversamos y él me dijo estoy aquí turisteando y regreso a El Salvador el próximo martes, que es lo que yo finalmente publiqué en mi cuenta de Twitter. Resulta que el presidente Funes, pues, aparentemente todavía está en Nicaragua o sigue estando en Nicaragua y él ha dicho, por su cuenta de Twitter también, que está aquí realizando una consultoría. No sé si en El Salvador se conoce qué tipo de nexos tiene él acá, ya sea políticos, empresariales o profesionales. No, 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 eso es algo que en El Salvador, tengo que decirlo, no lo hemos explorado y yo es algo que esperaría que los medios de comunicación en Nicaragua nos cuenten. Mauricio ha dicho que él está haciendo una consultoría, pero la ha manejado con un nivel de secretismo muy alto y ha reaccionado muy molesto cada vez que se le pregunta esto. Ahora, solo para terminar con el caso de Mecafé, lo que la fiscalía está intentando, ha abierto una investigación a Mauricio Funes, creen que le pueden, están intentando afincarle cinco delitos, entre ellos lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Quieren demostrar o encontrar cualquier rastro entre los contratos que Mecafé ganó y su relación de amistad con Mauricio Funes. Esa es la lógica de investigación del fiscal.